En las mañanas, tu corazón no late, vibra. Las preguntas extremadamente idiotas del día es el estudio de hoy, gracias Karencita. Vamos con un extra para terminar este estudio. ¡Extra, extra! Voy a entregar muchos kits porque Karen casi adivina. Las preguntas extremadamente idiotas del día. ¿Esta sopa es de hígado? ¡Claro, claro que es de hígado! ¡Claro! La gente es porque no le gusta el ingrediente, pero si es de hígado se sabe a leguas. ¿Esto es una molleja? ¡Si es una molleja, cómetela que te alimenta! Pero no pregunten lo que es obvio en los platos, por Dios. O sea que usted trata mal a su hijo porque no se come la sopa de mollejas. No, 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 son deliciosas. Aquí nos gustan las mollejas. ¿Entendieron más o menos cómo vamos a terminar el estudio? Más o menos. Las preguntas extremadamente idiotas del día. Top número 5. ¡Ida! Me cambió todo. Esta, esta. ¿Y quedó bien? Después de que un familiar de alguien conocido sufre un golpe contundente que lo pudo dejar idiota. ¿Y quedó bien? No, la pregunta no es idiota. No. No, no, porque ¿qué tal que sí? La pregunta quedó bien, pudo quedar mal. Claro. Pero a los días, claro. Eso. Si quedó mal, ¿cómo van a decir que quedó mal? ¿Y quedó bien de la cabeza el muchacho tuyo? No, quedó más rayado. ¿Ocho años retardado? No, no, no. No, no, no. Eso no se puede responder. Max. No se puede responder. Sí. Max está metiendo... Las preguntas extremadamente idiotas del día. Top número 4. ¿Y qué raza es el perrito cuando lo ven bien, bien chanda de una vez? ¿Qué raza es ese perro? El más... No, no, no. Pero no porque puede ser un chanda. Pero hasta los más chandos deben tener raza, ¿no? No. No, 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 no. Claro, tuvo que salir de algún descache. Maxito me perdona. Claro, pero no. Por ejemplo, Jack. ¡Ey, ey, ey, ey! Son preguntas desestimativas. Sí. Si saben que el perrito es criollito, no pregunten qué raza es, Dios mío. Por debajearlo a uno con su Rottweiler. Porque el mío es el Fox Mouser Strankens. Sí. Eso sí, sí, sí. Pero el suyo se parece a qué? ¿Jack se parece a qué? No se parece el espino. Claro, Jack, no. Jack salió un perro fino y se metió con un callejero y el resultado fue Jack. Y eso no le quita del amor que siento por él. Por eso, pero se parece a alguna rata. Eso no le quita el amor que siente por él. Diga, alguna raza. Bueno, sí, sí. Pero es que lo mal hecho no es que Toño tenga una chandita o lo que... No, no, no. La pregunta en sí. ¿Y qué raza es? Ah, ya es. ¿Y qué racita? Usted no entiende nada. No, ¿cuál racita? ¿Racita? Ah, ya es. Muy tocada. A ver, yo respiro. Top número 4. Las preguntas extremadamente idiotas del día. Idiotas del día. ¿Oíste, negro? Pero esa no es la pregunta. Es lo que sigue. ¿Oíste, negro? Pero te choca que te digan negro. Ya lo dijiste. Ya lo dijiste. Oye, la pregunta es a Max. Pero yo a Max no le digo. ¿Oíste, negro? ¿A ti te choca que te pregunten que te digan negro? No. Ambi también. Ahí metiéndome en esa pregunta. Chita también. Ay, le puedo hacer una preguntita. Ya hizo una. Ah, bueno, sí, 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 la embarró. No, pero se demoran más preguntándole a uno si pueden hacer una pregunta que preguntarle a una. ¿Me regala cinco minutos? ¡Nunca son cinco minutos! ¡Nunca! Los puede regalar y con un otra. Que es parecida. ¿Por qué no le dicen a uno? Me da, por favor, quince minutos, listo. Me da por orden. ¿Me regala cinco minutos? Pero ahí no es el problema la pregunta. El problema es el tiempo que se toma después. O sea, es con chudez. Con chudez, eso sí, pero la pregunta está mal formulada, porque lo dicen es por repetir ahí lo que dice todo el mundo. Me regala cinco minutos. Entonces, ¿qué? Me regala siete minutos con treinta minutos. Eso, 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 lo que necesite para uno saber cuánto van a demorar. Carencita, tienes que cronometrarlos y los vas a regalar, entonces. O que cada uno llegue con su cronómetro. Las preguntas extremadamente idiotas del día. ¡Otras! Número tres. Ah, no, 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 no. Ah, no, no. Ah, el tres. ¿El tres? A ver, a ver. Ay, ahora empiezo a hacer cuentas. Y quedó bien, bien. La raza del perrito. ¿Oíste negro? ¿Te choca que te digan negro? No, la dos. La dos. Eh, menditos, por favor. Bueno. Pongale la dos, ya que se quiso robar. Topo número dos. Eso, gracias. Las preguntas extremadamente idiotas del día. ¡Ida! ¡Ida! ¿Y duermes con ella? Pregunta de la sucursal. Sí. Después de los abrazos. Hoy en la tarde en el Ritz. Ay, sí. Sí, ya. Ah, porque hoy es miércoles. Hoy es miércoles, sí. Miércoles de hoy. Oye, ya. ¿Y es el fin de semana? ¿Duermes con ella? Ay, qué pregunta tan es. Ay, Dios mío, qué pregunta tan idiota. Pues, como para qué se la pasan diciendo ustedes que ya no duermen con ella. Entonces, la otra pregunta les pasa si es cierto o no. Ay, yo vivo con mi esposa, pero no tenemos nada. O sea, hay un montón que dicen... No, estamos peleando y en cuartos separados desde el 2008. Esa es la respuesta más tonta. Eh, a ver, Mari. No, pero hay que pelear. Las preguntas extremadamente idiotas del día. La pregunta extra, extra. ¡Y extra, extra! Instituto Milford se robó un punto. No, otra vez hago la cuenta. No, no, siga tranquilo. El extra. Esta pregunta sí es muy idiota. Sobre todo cuando uno trabaja vendiendo al retail. Y hay que pagar. Hay que pagar por eso, hermano. ¡Claro! Estamos en un sistema capitalista. Todo por todo hay que pagar. Por canciones en la calle, retratos de caricaturistas, golosinas expuestas o sexo fácil en la discoteca. Hay que pagar. Hay que pagar. No hay nada gratis en esta vida. Así sea, la especie. Nada. Claro. Hay que pagar. Pero pago es pago. Nada es gratis. Sí, sí, sí. O el que dice, ¡eh! ¡Ey, me regala! ¿Me regala? Estamos en un mundo capitalista. ¡Hay que pagar! Dios mío. Tranquilo, Maximo. Las preguntas extremadamente idiotas del día. Calma, calma. ¡Otas top número uno! ¿Por el punto que se robó? No, ¿por qué no? ¿Hago la cuenta otra vez? No, no, no. No le crees. El hígado quedó muy bien. Era un chiste. Bueno, en fin. Las preguntas extremadamente idiotas del día cuando llega ella con la noticia positiva y él dice, y es, y es, y es hijo mío. ¡Claro, idiota! ¡Claro, idiota! Calma, calma. ¡Sí! Tranquilo, Maxito. Pero, Maxito, puede que no. No, no, no. Ella perdió la virginidad con el hombre. Ah, es que eso no lo había dicho, Max. No, no, no. Por lo general, por lo general sí es. Por lo general sí es. Ellas están seguras. Sí, de acuerdo. Por lo general, sí es. ¡Ayúdenme! Tranquilo, Maxito. En las mañanas, tu corazón no late. ¡Vibra!